Y vos tenés el control, como un payaso que estuve socriendo cada vez que había gente alrededor. Pero cuando el telón baja y el circo termina, nadie queda. Solo vos y yo, y todas mis lágrimas, tantas lágrimas, mis lágrimas. Una palabra podría limpiarlas, una palabra podría tomar su lugar, una palabra podría limpiarlas, una palabra podría tomar su lugar, darme razón. Nada que lamentar, salvo el dolor, mi corazón, mi vida. Mi mundo está lleno de lluvia. Me hundo cuando el telón baja y el circo termina. Nadie queda, solo vos y yo, y todas mis lágrimas. Una palabra podría limpiarlas, una palabra podría tomar su lugar. Una palabra podría limpiarlas, tantas. Una palabra podría tomar su lugar, tantas. Una palabra podría limpiarlas, tantas. Una palabra podría tomar su lugar, tantas lágrimas, tantas. No.